¡Ale! Y sobraron los cuatro finales que con tanto detalle nos dio el corazón Y sobró lo de ser incapaces, es que a veces no afina ni rima el valor Y entre sobras y sobras me faltas y me faltan las obras que tenía tu amor Y sobraron las quinientas veces que dijimos que no No Y sobraron los cuatro disparos que con tanto detalle nos dio el corazón Y sobró lo de ser incapaces, es que a veces no afina ni rima el valor Y entre sobras y sobras me faltas y me faltan las obras que tenía tu amor Y sobraron las quinientas veces que dijimos que no ¡Olé! ¡Bien! Y esta sí que se acompaña muy bien ¡Muy bien! ¡Qué bonito, eh! ¡Oh, me ha sorprendido! ¡Sí! ¡Mucho gusto tocando! ¡Increíble! ¡Qué bonita canción! Y qué versión tan preciosa has hecho de ella Una canción muy especial, al menos para mí, de Antonio Orozco Es que va a salir en el vídeo de Antonio Es una canción muy bonita y muy arriesgada, ¿no? Y yo creo que Laura ha sabido llevarla absolutamente a su lugar, a su terreno Que eso es la maravilla del escenario y de los artistas, ¿no? Que cuando realmente entramos en acción te dejas llevar al alma y eso es la música, ¿no? Laura es muy valiente de subirse con su piano delante de toda España Para demostrar la sensibilidad que tiene Que tiene realmente una fragilidad tan bonita, ¿no? Y me parece que has hecho una canción increíble Me parece que ha demostrado realmente ese alma que tienes ¡Qué bonito, por favor! Muy bien Sí, yo creo que Laura lo ha hecho muy bien Cuando estás con tu piano encima del escenario Te tienes que sentir lo suficientemente libre Y seguro de lo que puedes hacer para disfrutarlo Porque la música, si no, no tiene ningún sentido Es una canción de las más bonitas de Antonio, a mí me encanta Y creo que la has defendido muy bien Y la has hecho tuya y nos has regalado un momento bonito Esos momentos bellos para el corazón, así que gracias Gracias, maestro Pues Laura, eso es muy buena noticia Queda mucha noche por delante y a ver qué pasa Vuelve con tus compañeros ¡Bravo Laura! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo!